Corea del Norte anunció este martes su éxito en el lanzamiento de un misil balístico presiuntamente intercontinental que podría alcanzar territorio de Estados Unidos. El misil voló más de 930 kilómetros y cayó en el territorio de Japón, país que calificó este acto como una violación a las resoluciones de la ONU. Corea del Norte advirtió a sus oponentes que es capaz de realizar un ataque preventivo en cualquier momento. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Pentágono ya tiene listas varias opciones militares en caso de una amenaza norcoreana. Los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping acordaron este martes promover una iniciativa común para arreglar el conflicto de Corea del Norte, exigiendo a este último país que abandone voluntariamente las pruebas nucleares y ensayos de misiles balísticos y a Estados Unidos y Corea del Sur abstenerse de realizar maniobras militares conjuntas. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llamó a Corea del Norte a volver a las negociaciones y le advirtió que podría ser la última oportunidad para el diálogo y alcanzar una solución pacífica. 56 personas muertas y 22 desaparecidas es el saldo provisional de las fuertes lluvias que afectan al sur de China. Según las autoridades, varios ríos se desbordaron, inundaron pueblos, provocaron cortes en el suministro eléctrico y suspendieron el tránsito. Además, 11 millones de personas en 11 provincias del sur del país se han visto afectadas por inundaciones, deslaves y tormentas de granizo. El Servicio Meteorológico de China prevé que las lluvias continúen durante toda la semana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el próximo 7 de julio en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania, para tratar temas de cooperación entre ambos países en varios rubros. Aunque no hay una agenda formal, la Casa Blanca informó que entre los temas a tratar podrían figurar la amenaza de Corea del Norte, el conflicto en Siria o la campaña contra el terrorismo del Estado Islámico. Miembros del grupo terrorista Boko Haram secuestraron a 37 mujeres este domingo y degollaron a nueve personas más en una aldea cercana a la frontera de Nigeria. Denunció este martes el gobierno de la región de Difa. Tras los hechos, las fuerzas de defensa y seguridad de Nigeria, iniciaron una persecución para encontrar a estas mujeres y liberarlas.